¿Qué es la situación del campesinado venezolano? Y los terratenientes en el sur del lago, diversos municipios del sur del lago, en Francisco Javier Turgano, en el municipio Colón, en el municipio Sucre, realmente una realidad compleja donde hemos identificado que funcionarios del Estado venezolano vienen configurando una mafia al servicio de los terratenientes. Son funcionarios que están en el Ministerio Público, en la Fiscalía, que están en el Poder Judicial, en los tribunales, que forman parte del Poder Ejecutivo en el INTI, que están en el Poder Legislativo, en el Consejo Legislativo del Estado Zulia, y que a la vez la persona a la que hacemos referencia es un constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Queremos en el día de hoy denunciar ante el país, ante las instituciones del Estado venezolano, la conducta contraria a los intereses del país, lo que se está contra los intereses del país cuando se agrede a los productores del campo, a los trabajadores del campo, a los campesinos y las campesinas, a la familia campesina. Se está contra los derechos de los campesinos y las campesinas cuando se favorecen a fundos improductivos con certificaciones y con decisiones judiciales de protección que violentan los derechos de los trabajadores, de los campesinos y las campesinas. Nos referimos en particular a los casos de Caño Rico, al Fundo Caño Rico, donde fue asesinado el 31 de octubre del 2018 el camarada Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista, miembro de la Comisión Agraria Nacional del Partido, secretario de la Comisión Agraria Nacional del Partido en el Estado de Mérida, asesinado por sicarios al servicio, según nuestra apreciación, del terrateniente Sulbarán, presunto dueño del Fundo, presunto dueño del Fundo. Hoy, esa mafia actúa también contra otras familias campesinas, contra otras familias campesinas, en el Fundo de San Camilo, en el Fundo de la Providencia, en el Fundo de San Pedro. Y tenemos que decirlo, porque en el Partido Comunista nos acostumbramos a decir las cosas por la calle del medio. Así nos cueste lo que nos cueste. Es nuestro compromiso. Tenemos que decir que esa mafia la hemos identificado, en primer lugar, como ciudadano fiscal nacional 16, con competencia nacional plena, el doctor abogado Sergio Arámbulo, con sede en Colón, en Santa Bárbara, Santa Bárbara, que es la capital de Colón, del municipio de Colón, quien está actuando impunemente, porque a la que le corresponde impedir que haya impunidad, pero al que la comete, contra los campesinos, contra las familias campesinas. San Camilo, más de 80 familias campesinas. La Providencia, más de 120 familias campesinas. Caño Rico, más de unas 200 familias campesinas, por colocar algunos de los fundos a los que hacemos referencia. También en ese plano, en esa mafia, identificamos la actuación del INTI, quien viene entregando certificaciones de fincas mejorables a terratenientes que tienen un esterero en lo que consideran son sus propiedades. Fincas abandonadas. También identificamos al Tribunal de Primera Instancia en Santa Bárbara, que dicta medidas de protección alimentaria a los terratenientes y las difundistas que tienen abandonados los fundos y las haciendas y prohíbe a la venga a los campesinos y las campesinas que no se atrevan a acercarse por allí porque van a ser objetos de represión. Y esos tres componentes utilizan entonces a la Guardia Nacional para reprimir y desalojar a las campesinas y los campesinos en lucha. pero nosotros queremos hacer esta denuncia muy seria ante el país y demandar del Presidente de la República que coloque el ojo a la actuación del INTI no sólo en el sur del lago sino en el país. Demandar de la Presidencia al Tribunal Supremo de la Justicia coloque el ojo en ese tribunal de primera instancia e exigir al ciudadano Fiscal General de la República que actúe con relación a la conducta parcializada de este ciudadano funcionario en contra de los campesinos y las campesinas del sur del lago. Una de las situaciones que hemos planteado ya en reuniones en diversas reuniones en la Fiscalía pero que no lo vemos no le vemos el queso a la tostada no hay respuesta tiene que ver con el caso del asesinato del camarada Luis Fajardo. La Fiscalía dice que uno cuenta con el informe del 6 CPC para poder actuar y el 6 CPC no es un órgano del Estado auxiliar del Ministerio Público para las investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ciudadano Fiscal General de la República el ciudadano Ministro de Interior y Justicia y Paz demandamos de ustedes la actuación para que el crimen de nuestro camarada Luis Fajardo no quede impune y de Javier Aldana que no era un militar importante el Partido Comunista pero sí estaba en las luchas que se venían desarrollando y se siguen desarrollando hoy con más fuerza por las familias campesinas de Cayo Rico. Exigimos medidas urgentes para que cese la impunidad no sólo en el caso de Javier Aldana y Luis Fajardo sino en los cientos de activistas y luchadores campesinos asesinados en estos 20 años del proceso bolivariano y donde muy pocos casos se conocen de que se haya hecho justicia con los asesinos intelectuales o sea con los terratenientes y con los ejecutores y cómplices de dichos asesinatos que muchas veces están en los organismos del Estado y muchas veces suceden con complicidad de las instituciones que le corresponde defender los derechos de las y los campesinos.